Damas y caballeros, el día de hoy vamos a ver las armas de Back 4 Blood Sean bienvenidos una vez más, soy Shul Y hoy vamos a ver justamente las armas de Back 4 Blood Y quizás sea un video largo porque son varias armas Pero realmente me gustaría hablar con ustedes Y conversar de paso en el chat Mientras hablamos, digamos, por acá, en verdad no estamos hablando Yo estoy hablando y ustedes me están escuchando Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal están las armas de Back 4 Blood Que debo decir que se sienten muy, pero muy bien Y vamos a empezar con una de las ametralladoras más pesadas Que no son de mis favoritas, pero bueno Vamos a empezar, digamos, con la típica ametralladora pesada rusa, digamos De la familia Kalashnikov Realmente pueden ver que esta arma, como muchas de las ametralladoras En verdad son ametralladoras ligeras Se hace más precisa a medida que disparamos Y disparamos desde la cintura Realmente es un arma que sirve en combate cercano Pero me he tomado con que hay muchos enemigos que aparecen de lejos Y la verdad, esperar a que se acerquen realmente no es una de las mejores alternativas Podemos mejorar poniéndole miras al arma para ver exactamente cuánto se sacude Pero debo decir que esta arma se sacude mucho a media distancia Y lo cual hace que sea bastante difícil, difícil de controlar Capaz puedan ver con una mira a cock Incluso cuánto se sacude Se sacude bastante, me cuesta bastante mantener al enemigo centrado Y les voy a mostrar las miras con este arma Pero después les voy a mostrar las armas sin las miras Porque es como las van a conseguir en general Así que van a ver, digamos, cuál es la mira de hierro de cada una de las armas Digamos, va a ser más práctico, digamos, para cuando empiecen a jugar este juego Cómo se ven en sí las armas Cuando las conseguís sin poner ningún tipo de adición Obviamente, les voy a decir algo Las miras acá no tienen mucho zoom Realmente uno puede ver que inclusive con la mira con más zoom El enemigo está ahí nomás A punto y lo puedo seguir disparando tranquilamente Así que no hay un inconveniente muy grande con lo que son las miras de larga distancia Tardan más en apuntar Pero la verdad podemos ponerse a cualquier arma Y creo que es mejor cualquier mira que la mira de hierro de por sí Ahora, yéndonos a una ametalladora más norteamericana Realmente tiene más precisión este arma Bastante más precisión Como pueden ver, por cómo salen los números El arma es mucho más precisa Pero es mucho más difícil de cargar también Es un arma que realmente sirve a larga distancia este arma Para hacer, digamos, grandes cantidades de daño a un enemigo Que se está acercando a uno de los enemigos más pesados O de élite Realmente muy buena este arma Pero el tiempo de recarga es muy importante Y es, digamos, todo un tema Pero está bueno que se diferencien las armas, ¿no? Realmente se diferencian bastante lo que son las armas en sí Acá está la mira de hierro de esta en particular Para que vean que es medio difícil ver con la mira de hierro De la mayoría de las armas Y les voy a mostrar las armas con la mira de hierro A partir de este momento Porque las otras miras se las pueden poner a las diferentes armas En este caso tenemos un arma que la verdad Es una cuestión de gustos A mí me gustan personalmente los snipers Y las armas de precisión Esta arma puede perforar un tanque Bárbaro, hace muchísimo daño Pero la verdad La mayoría de los enemigos que nos vamos a enfrentar Mueren con un disparo de pistola Así que es como que Es un poco de overkill Y tarda mucho en recargar Capaz Esta alternativa Que es un rifle Digamos De scout Bueno, es un rifle de cerrojo Es bastante más efectiva A términos de matar a los enemigos Como un arma principal Porque convengamos que a menos que tengamos un arma secundaria Que lo usemos todo el tiempo Y pasemos A la principal Para pelear contra élites Capaz nos convenga Usar un arma que tenga mayor cadencia de fuego Si la vamos a usar como principal Pero por lo que vi la verdad Ir de sniper no rinde mucho en este juego Ahora Si nos gusta la precisión Podemos usar En este caso Armas que tienen un cargador Como esta Que es más bien del tipo carabina Aunque Que no es de porción de carabina Este arma Pero como pueden ver Es bastante más fácil En sí Por la cantidad Digamos De disparos que tenemos Aunque La recarga Les tengo que decir una cosa En este juego Es algo que cambia muchísimo La recarga Por suerte En Life for Death Mantuvo Digamos La capacidad de golpear En mili Mientras recargamos el arma Lo cual es muy Muy útil Y la verdad Les recomiendo mucho Que lo aprendan Porque realmente Sirve muchísimo Ahora Podemos pasar un arma Que inclusive dentro de las Scout Es más rápida Todavía Este arma Dentro de los rifles de Scout Es la más rápida de todas Aunque también la que hace menos daño Sigue siendo De un solo disparo Digamos Tenemos que hacer Clic clic Es semi automática Pero La verdad es que Tiene mucha más precisión El tema con estas armas Es que la mira Es un desastre Es decir Entre los números Y lo que es Digamos La mira Más que es un arma de precisión Se complica Se complica bastante Usar este tipo de armas Ahora Llegamos a mi preferida Esta es una Carabina M4 Realmente este arma Es excepcional Tiene Una precisión Increíble Creo que es el mejor arma Para mi De Back 4 Blood De las que he probado yo Estoy haciendo headshot Digamos Apuntarla Sin ningún Mod en el arma Y hago headshot A buena distancia Y se mantiene El arma Se sacude un poco Pero no Cambia mucho En si De por si La precisión Inclusive Cuando uno dispara Desde la cintura El arma Tiene mucha precisión Mucho más Que otras armas Eso lo pueden ver A medida Digamos que Se va abriendo O cerrando La cruz Pero la verdad Es que A términos visuales No se ve bien Digamos Cómo sería un arma Cómo sería un arma Digamos Disparando desde la cintura Como pueden ver Inclusive con una mirada Poden ver claramente Cuanto se sacude el arma Pueden ver que puedo hacer Múltiples headshots A una distancia Media O sea Por lo tanto Puedo pegarle A enemigos Que están realmente Muy lejos Creo que Esta es la mejor arma A mi gusto Por lo menos Porque me encanta La precisión Ahora Vamos a pasar A lo que es una K47 Típica AK47 Muy extrañamente Se sacude Muchísimo Más Que el arma anterior Pensé que iba a sacudirse Menos Es decir Por ser un fusil de asalto Pero se sacude Muchísimo La AK47 Pero es un arma Que le gusta A mucha gente Tiene Bastante fuerza El impacto Digamos Bastante fuerza De detención Pero la verdad Se sacude bastante Y Se puede utilizar De ráfagas Por supuesto Y les voy a decir algo A términos de munición En este juego Terminamos usando Muchos disparos De ráfagas Así que es Bastante Factible Utilizarla De hecho El M16 Que vamos a usar ahora Es un arma de ráfagas De hecho Es un arma de ráfagas Debo decir que Muy precisa Muy precisa Pero Un arma de ráfagas A pesar De eso No me gustan particularmente Las armas de ráfagas Y jajando desde la cintura Tiene un recoil Terrible El arma Realmente Realmente se mueve Siempre en la misma dirección Hacia arriba A la derecha Es muy notable En este arma Lo que tengo que decir Es que todas Se sienten muy diferentes Muy diferente Todas las armas Realmente se sienten Muy distintas Y creo que es algo Que digamos Realmente aporta Al juego Porque cada cual puede jugar Con su propio gusto La SCAR Esta arma siempre me gustó Pero en este juego No En este juego El arma realmente Se dispersa Se dispersa demasiado Creo que puede ser Un arma muy buena Digamos a términos De lo que es Potencia de fuego Realmente suena muy buena Pero si están dispuestos A sacrificar Lo que es en sí La precisión del arma Porque la verdad Tiene un cargador Muy corto Y no solo tiene un cargador Muy corto Sino que Se dispersa muchísimo Podemos poner un cargador Más amplio Si lo conseguimos Durante el juego Y al arma puede disparar Un poco más Pero sin embargo Siento como que se acaba Muy rápido el cargador Y la recarga Si bien no es lenta Tampoco es lo suficientemente Rápida Para lo que es el arma Ahora Vamos a ver lo que hace Una buena arma De corta distancia Acá Los Slayers van a estar contentos Miren lo que es Esta escopeta de repetición Básicamente Si no queremos apuntar Y solo queremos destruir A enemigos acercándonos Este es el Arma Para ustedes Básicamente Nos acercamos Y disparamos La mira No es buena Pero no importa Porque básicamente Le pega todo lo que esté adelante No es un arma Para hacer headshot Es un arma Para destrozar A múltiples enemigos Al mismo tiempo Ahora Tenemos también Escopetas Escopetas Digamos que Son escopetas Sin pump action Y la verdad Se dispersa mucho La escopeta Lo que tiene la escopeta Es que particularmente No es un arma buena A larga distancia Aunque vean los números En si salir Los números que sale Son bastante pocos Digamos Son muy pocos Los números Quiere decir que le están pegando Pocos perdigones Al enemigo O sea que A larga distancia Realmente no va a servir Demasiado este arma Y puede servir Y puede servir contra Hordas de enemigos Que vienen Pero la verdad Es que no he visto Muchas veces Que vengan uno Al lado del otro Los enemigos Realmente vienen Vienen en fila Más bien los enemigos No vienen uno Al lado del otro Por supuesto Que contra un enemigo Grande puede servir Personalmente prefiero La pump action Que es esta Que voy a agarrar ahora Esta es una Escopeta Digamos De pump action Y realmente Tiene mucha más precisión Es mucho más precisa Digamos El cono de dispersión Es mucho más cerrado Y me gusta Bastante más Puedo disparar enemigos Que están bastante más cerca Inclusive desde la cintura Pueden ver que la mira Se mantiene Bastante Bastante pequeña Lo cual a mi me gusta Me gustan las escopetas De precisión La verdad Me gustan las escopetas De precisión Creo que este sería Mi arma para ir Si elijo Ir con escopeta Ahora Tenemos Por supuesto Escopetas Que pueden utilizarse Como escopetas Más pequeñas Que pueden utilizarse Digamos Capaz Digamos Como escopetas Más tradicionales Pero sigue siendo Bastante Se sigue dispersando Bastante La escopeta Esta No veo una ventaja En particular Digamos No veo una ventaja Muy clara Entre una escopeta Y la otra Hay ventajas Hay desventajas Cada cual tiene Su propia identidad Por decirlo De alguna manera Y es importante Ojo Es importante Porque yo estoy teniendo Digamos Este arma Es una porquería Así que Digamos Voy a hablar Mientras la ven Porque realmente Se dispersa Demasiado Tiene muy corto Cargador Pero digo Esto es una apreciación Mía Por supuesto Es una apreciación Mía O sea Las armas Se sienten Muy diferentes Todas Todas las armas Se sienten Radicalmente diferentes Eso es muy bueno El gunplay De este juego Es muy bueno Muy pero muy bueno O sea que Cada cual puede tener Su propio gusto Y elegir Además que mejor Le apetezca Acorde a los gustos En mi caso Soy por ahí Más magnético De la precisión Y capaz Me gusta Este tipo De arma Acá tenemos La MP5 La MP5 Funciona Bastante bien Funciona como Una MP5 De la mayoría De los juegos Que vamos a jugar Digamos De que hemos jugado Digamos Una arma muy emblemática Funciona Bastante similar A esos juegos Carga Rapidísimo Mira la velocidad A la que carga Este arma Está arriba La velocidad A la que carga Y es Muy precisa Debo decir Tiene cargador corto Como es de esperarse De una subametalladora Y una cadencia De disparo Muy alta Pero recarga muy rápido Realmente es un arma Muy dinámica Para usar Pero quizás La Vector Sea más precisa En lo que respecta Aunque tiene cargador Más corto Inclusive es muy Muy precisa La Vector Realmente Es un arma Que no me ha gustado En otros juegos La Vector Pero en este juego Realmente brilla Bastante A términos de precisión Realmente se siente Muy buena arma Aunque el cargador Es muy Muy Corto Probablemente Preferiría utilizar Una MP5 Antes que una Vector Pero una vez más Es una cuestión De gustos Y les debo decir Que la mira de hierro Es algo muy importante A tener en cuenta Porque Es con lo que se va a topar Cuando empiece el juego Digamos La primera arma Que se va a topar Cuando empiece el juego Realmente La mira Hace una diferencia Acá tenemos Una Uzi Muy parecida A lo que Es un intermedio Digamos No creo que sea mejor Que la Vector O que la MP5 Pero realmente Puede Captar el gusto De alguno de ustedes Además También les digo una cosa Durante el juego No elegimos el arma Que nos toca Básicamente La vemos ahí La agarramos Así que podemos elegir Y a veces Vamos a tener que cambiarla Por una cuestión de munición Así que vamos a tener que Elegir una arma Que menos nos guste Así que hay que saber Manejarlas Todas La típica Veretta La típica Veretta La verdad es una arma Muy precisa Que podemos Masacrar enemigos Tranquilamente Con este tipo de armas Este No es un arma Para nada descartable Debo decir Porque la verdad es que Cuando se nos va la munición Realmente tener este arma Como un arma secundaria Es algo bastante útil También tenemos Una veretta de ráfaga Que debo decir No es de mi lado Porque se sacude Bastante Pero bueno Una vez más Es una cuestión de preferencias No me gusta cuando son De ráfaga O automática Las pistolas Por lo menos que se sacudan Realmente hay muy poca estabilidad Este Y no En lo personal no me gusta Pero es una cuestión de gustos Una vez más Una cuestión de gustos Pero van a ver que acá Tenemos la Glock Y ya van a ver La Glock automática La Glock sirve Igual que lo que vendría A ser la veretta La verdad La Glock Y la veretta Son muy similares En sí Hay diferencias Pero Se sienten muy parecidas Digamos Creo que pueden Intercambiarse una arma Por otra Realmente si les toca Elegir entre una y otra Realmente no habría Mucho inconveniente Entre armas Entre ambas armas Ahora Lo interesante O gracioso Mejor dicho Es la Glock automática Lo que se sacude Este arma Y si apuntamos Nos vemos al enemigo Directamente Básicamente Si apuntamos con este arma Tenemos que suponer Donde está el enemigo Y disparar Y lo que tiene Lo que tiene gracioso Este arma Es que no No podemos ponerle Ningún tipo de mira Al arma Es decir No hay forma Ni siquiera que Apuntando con la mira Podamos Hacer que la arma Funcionara Realmente bien Entonces Porque uno dice Bueno Capaz Se levanta La punta del caño Pero podemos apuntar Bien el arma Vamos a tener una mira Pero realmente No podemos ponerle mira Y me sorprendió bastante La idea De no poder ponerle mira O sea Había descartado el arma Directamente Pero me doy cuenta De que puedo cambiar La mira a otras armas Pero a este arma Particularmente No le puedo poner Una mira Afortunadamente Tenemos la Desert Y como arma Pero esta ya no es Una arma secundaria Esto es un arma principal O sea Es un arma secundaria Pero digo Puedo usarse Tranquilamente Como arma principal Aunque la cadencia Es bastante baja Y hace Overkill A los enemigos Pero la potencia De fuego que tiene Nos permite utilizarla Prácticamente de sniper Ven que Si le pongo una mira Ako Por ejemplo Es un arma Que realmente Puede utilizarse Como un sniper A pesar de ser Un arma secundaria Realmente es muy poderosa Muy potente Y tiene buena cantidad De munición Realmente es una Muy buena alternativa Para utilizar De arma secundaria Probablemente la alternativa Que yo usaría Para utilizar De arma secundaria Porque se siente Como un arma principal Y la verdad Creo que ayuda mucho Hay un falloff Digamos De distancia Hacemos menos daño De distancia Pero ahora Desert Eagle Hace tanto daño Que sigue siendo Extremadamente letal A pesar De la disminución De la disminución Del daño De distancia Ahora En ametralladoras Como arma secundaria Esta realmente Es una de las mejores Miren la La estabilidad Que tiene Realmente tiene Muchísima estabilidad El arma Creo que es La mejor ametralladora Para utilizar Digamos Como arma secundaria Si queremos Una ametralladora De arma secundaria En vez de una pistola Que la verdad En mi caso No es la preferencia Yo prefiero Más bien Usar una pistola Creo que esta arma Funciona Muy Pero muy Bien Y después tenemos La Smith & Wesson Smith & Wesson Calibre 45 9-11 Creo que se llama así Sé que la arma Se llama así Digamos por como es No se que nombre La habrán puesto acá Estas armas Generalmente Son más poderosas Que las 9 milímetros Como la Beretta Pero en este caso De nuevo Es casi intercambiable Digamos con lo que es La Beretta O la Glock Semi automática Son tres armas Que son muy similares Entre sí La que ha sido Realmente una decepción Es este revolver Este arma Realmente No me gusta Porque No hay ninguna ventaja Particular en el arma Patea muchísimo Tiene un culatazo Terrible Se siente Digamos Con un recall Monstruoso El arma Tiene menos daño Que la Desert Eagle Y menos varas Que la Desert Eagle Entonces Digamos Como que no rinde mucho Ahora sí Slayers Es un arma secundaria La Super Shotgun Es un arma secundaria Podemos utilizarla Es una muy buena Un arma A término de destrucción Es terriblemente destructiva Plástica No la podemos usar A mucha distancia No la podemos usar A mucha distancia Es el gran problema Del arma Que no la podemos usar A mucha distancia Y que tiene un tiempo De recarga Bastante elevado Digamos Porque va recargando Disparo Disparo y disparo O sea Es un arma de gustos Digamos Es un arma que si vienen Muchos enemigos Capaz nos rinde Al mismo tiempo Si vienen uno al lado Del otro Si vienen uno atrás Del otro No tanto Pero obviamente Yo la uso Porque simplemente Me gusta Y estoy seguro Que a muchos de ustedes También les va a gustar Las armas miris Son muy simples Tenemos armas Que pegan de forma lateral Y armas que pegan De forma vertical Podríamos Separarlas en armas De clear Y headshot Básicamente Es decir Las armas que pegan De forma horizontal Son las que le pegan A varios enemigos Y son más simples de usar Se puede apuntar a la cabeza Digamos Pero son más simples de usar Pero capaz No estaría usando Un arma de estas Si tuviese muchos enemigos Enfrente Pero es una cuestión de gustos El hacha Pega de forma vertical Este Y la verdad Es algo que Usamos que ir a algo Por ahí malo Digamos Que pega Headshot Por decirlo de alguna manera Y por ahí es algo malo Porque uno dice Bueno quiero masaclar Varios zombies Al mismo tiempo Pero lo que tiene este arma Es que realmente Es muy útil en el juego Porque La verdad es que Muchas veces Nos vamos encontrando En el camino Con varios zombies Solitarios O uno o dos zombies Que no están prestando atención Y lo vamos matando Con el arma melee Y no gastamos munición Lo cual es muy útil La verdad Porque en este juego Puede llegar a ser Un problema la munición Tenemos un machete Que tiene menos distancia Digamos Menos alcance Pero sigue siendo Este De ataque lateral Realmente No noto mucho la diferencia Hay diferencia Pero noto mucho la diferencia En las armas Digamos Más que el ataque lateral Y el ataque vertical En las armas mili Es muy básico Digamos el tema Y Tenemos Probablemente El golpe de puño Este Que no hace daño Pero empuja al enemigo Hacia atrás Que nos sirve Para intercalar Con un ataque mili Digamos Vamos a sacar Un enemigo De encima Inclusiva También podemos Utilizar un puñal Pero eso es una habilidad No es una habilidad Que podemos tener Pero podemos cambiar El puño Por un golpe de puñal Que mata automáticamente Ven El hacha Lo que es el hatchet El hacha de una mano También funciona De forma vertical Y está directamente Diseñada para Hacer headshots Realmente es muy útil Les digo que Yo preferiría utilizar Este tipo de armas De ataque vertical Para asegurarme La muerte de un enemigo Cuando me lo estoy acercando Voy y me lo saco de encima Así nomás Y de forma Muy simple Y por último Tenemos Las armas explosivas Tenemos Básicamente La típica Molotov Que podemos apuntar Apretamos El botón Apuntamos Tenemos que apretar El número 3 Por ejemplo Para sacar En si no la tiramos Directamente Vamos a asegurar El tie short Que activamos Para cada cual Lo maneje De forma que más le guste Pero apretamos 3 Digamos Este material Está apretado Y nos marca Exactamente Cuánto va De dañar Cuánto Es el área De daño Del arma Como pueden ver Este Estoy manteniendo apretado Y cuando tira El arma Explota Directamente Apenas hace contacto Lo cual Es bastante útil Digamos Se siente Bastante bien Digamos Se siente Que son útiles A términos de utilizar Sobre todo Cuando están A apuntarse Un montón De enemigos En el mismo lugar Que están intentando Subir Para buscar Para buscarnos Bueno Dados y caballeros Esas son Las armas Que tenemos En Left 4 Dead Hay otras armas Pero es una adicional Algunas armas especiales Pero básicamente Estas son las armas Que van a poder utilizar Digamos Apenas empiezan En el juego Y las van a poder Modear Digamos Acorda como ustedes Quieren De fondo Para terminar Estoy Estir Redondeando Digamos Poyéndole Las características Al arma Que más me gustan A mi De el arma Que más me gusta A mi Que es básicamente La carabina M4 Digamos Con un compensador Con un carabador Extendido Con una mira A code La verdad Es que creo Que esta arma Es muy buena Como pueden ver Tiene muchísima precisión Y es terrible La precisión Que tiene Inclusive Disparando De forma automática Bueno Señoras y señores Acuérdense Que he abierto El Patreon Les voy a dejar El link En la página De Patreon Debajo Por si quieren Apoyar al canal Por si les gusta El contenido Realmente dicen Bueno Quiero apoyar A este canal Porque quiero que Este canal Crezca Y pueda mantenerlo Yul Yul no lo puede Mantener Porque Yul Termine siendo pobre Y si no Le damos plata No va a poder Mantener el canal Ni se va a poder Mantener él Y después se va A morir Solo debajo De un puente Entonces Bueno No es que les ponga Ninguna presión Pero si no quieren Que me muera Solo debajo De un puente Viviendo en una En unos cartones Digamos Que más Consideren De lo posible A este Ayudarme En Patreon Ahora Este Recuerden Somos de Latinoamérica Hay gente que la está pasando Muy mal No es necesario Obviamente Que no es una necesidad Digamos No tienen Ninguna obligación De donarme Por supuesto Que no tienen Ninguna obligación De donarme Si lo hacen Realmente Lo agradezco Muchísimo De corazón Este Si Quieren ayudarme Digamos De todos modos Aunque no puedan donar Con compartir el video Con un amigo Me alcanza Comparten el video Con una sola persona O el canal Con una sola persona En este O de Toma Te mira el video Agarran y dicen Che Josejo Toma Mira Te vas a este canal Fíjate Si te gusta Capaz Tengo que ir Suscribirte a este canal Porque capaz Te interesa el canal O lo comparten En un grupo Y dicen Mira muchachos Este canal Puede llegar a ser interesante Capaz les gusta No que fuercen a nadie Porque tampoco Me sirve Digamos Que fuercen a su abuela Suscribirse Que no va a ver Ninguno de los videos Pero Digo Compartir el video Con una persona Es más que suficiente Para mi Si quieren ayudarme Y no tienen dinero Ahí tienen la respuesta Por supuesto Como siempre Consideren suscribirse Si el contenido es desagrado Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Los ya han visto Varios Y muchachos Dejenme en los comentarios Que les ha parecido Las cosas que les he mostrado De Left 4 Dead Y si quieren Más de Left 4 Dead O si no quieren más De Left 4 Dead Porque el video anterior De Left 4 Dead No fue tan bien recibido Como los videos De Doom En general Digamos O de Dead Space Tal vez Así que Háganme saber Que les gustaría saber De Left 4 Dead Digo Back 4 Blood Latico con Left 4 Dead Back 4 Blood Lo he dicho varias veces Durante Durante el video Muchachos De momento Nos veremos La Próxima De Solskis Mattek De com*** can », Gamal